Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social Yo opino de lo humano y lo divino y a veces digo continuo mi opinión es opinar Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado dependiendo de que lado Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino, yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia Yo opino porque leo bien los diarios y lo leo diario al diario para seguir opinando Yo opino sin saber leer ni escribo nunca se de lo que opino pero soy buen opinante Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino, yo opino Eso opino